You are now live. Bienvenidos, feliz noche de domingo. Bienvenidos a un nuevo Desnúdame Tu Alma, versión live. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hola Robinson, Luis Arturo, Escobar. ¿Cómo estás? Contenidos Virales. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a Desnúdame Tu Alma, versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Carolina Perpetuo. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría tener a esta mujer venezolana tan hermosa, talentosa, actriz, bailarina, productora, animadora, locutora. No, ¿qué más se puede decir? Ella es increíble, increíble. Modelo. Bueno, este participó en el Miss Venezuela. Imagínense pues. Veamos este video rapidito de ella. Carolina Perpetuo González, representando al Estado Miranda. ¡Qué emoción! Mi familia me motivó a escribir en Venezuela porque desde un inicio sabían que esa era una de mis aspiraciones. Estudio el quinto semestre de educación preescolar y trabajo como profesora de aerobics y sellas en un gimnasio. Me gustan los niños por su espontaneidad, porque son muy sinceros y porque la gente debe aprender a valorarlos. Hasta ahora la educación preescolar había sido subestimada pues se pensaban que las maestras simplemente eran auxiliares, que enseñaban a los niños con plastilina y más nada. Y no pensaban que la infancia realmente es la parte básica de la personalidad de un ser humano. No creo que vaya a tener muchos niños, pues la situación económica, como todos sabemos, es bastante difícil, pero dos niñas. Carolina Perpetuo González. Miren a esta niña hermosísima, tan bella, hermosa. Carolina Perpetuo, hermosísima, talentosísima, la amo. Vamos a hablar con ella. Después de este opening, de esta introducción, para que vieran esa salsa divina, para que se pusieran a tono. Hola, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches, qué placer. Gracias, gracias, gracias por la invitación y te aprovecho a felicitarte porque me parece que tu programa cada vez tiene mejores y mayores niveles de calidad y de excelencia en cuanto a cómo tú presentas, investigas sobre el invitado. Y entonces me parece muy bueno de tu parte, pues muy responsable. Esa niña, cuéntame de esa niña, ¿estás disfrazada? Estaba disfrazada, sí. A mí me encantaba disfrazarme. Estaba disfrazada de, ¿cómo se llama? De bailarina flamenco. Con el cabello cortito, porque a mí durante muchos años mi mamá me cortaba el cabello muy corto, ¿sabes? Me llevaba a María Moñito y me cortaba el pelo como un varoncito. Después de seis meses adelante me lo dejaron crecer porque según mi mamá decía que eso fortalecía el cabello. Bueno, y tenía razón, porque me ha salido bueno el pelito. ¿Dónde naciste? Sí, nací en la Cruz Roja de la Candelaria, Caracas. Sí, la conozco muy bien porque yo allí estudié cirugía plástica. Ah, bueno, imagínate. Qué bien. Hermosa. ¿Cuántos hermanos? Mira, tengo una hermana mayor por parte de padre, porque mi papá antes de casarse con mi mamá había tenido otra esposa, mi hermana Micaela, y está mi hermana menor, o sea, yo estoy como la del sándwich, que se llama Beatriz Helena, esa yo le llevo 10 años, esa es de mi papá y de mi mamá, pero mi hermana Micaela yo la quiero muchísimo, como si fuera también de mi mamá y de mi papá, porque mi mamá también la quiso siempre mucho. ¿Y eres Lucía Carolina, pero no te gusta Lucía, o siempre te llamaron Carolina? No, sino que nunca me llamaron Lucía, esos son los nombres de mis abuelas. Mi abuela materna era mi abuela Lucía, y mi abuela paterna era mi abuela Carolina, entonces mi mamá me puso los nombres de las abuelas. Pero nunca nadie, a excepción de mi gran amigo, que es mi peluquero en Caracas, que fue un peluquero de toda la vida, mi estilista, él es el único que me llama Lucía. A mí me encanta porque, bueno, él me trata de Lucía, Lucía, Lucía. Me encanta Lucía. Sí, es un hombre bello, la verdad, además es el nombre de mi abuela, que esa fue la abuela para la que yo crecí. Yo a mi abuela Carolina no tuve la oportunidad de conocerla, porque no vivía en Venezuela, y nunca la conocí, pero mi abuela Lucía, yo crecí muchísimo con mi abuela Lucía. ¿Eres de padres españoles? No, mi mamá es venezolana, de hecho mi mamá nació en un pueblo que se llama Huigüe. Huigüe. Criollita, criollita, mi papá sí era portugués. Ok. Del continente, no era de Madeira, porque por ejemplo en Venezuela la mayoría de los portugueses que llegaron eran todos de las islas de Madeira, correcto. Mi papá era del sur de Portugal, de una ciudad que se llama, ay, creo que Beja, algo así. Qué bien. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde creciste? Mira, yo estudié la primaria en un colegio que quedaba en las colinas de Coche, imagínate, que se llama Colegio Cecilio Aposta. Claro. Y yo vivía lejísimos, yo vivía en los Chahuaramos frente a la Universidad Central. Eso fue terrible para mí, porque yo era la primera niña que iban a buscar y la última que soltaba. Entonces a mí me paraban a las cinco de la mañana, tú no sabes. A mí me iban a despertar y ella se metía la mano en el congelador y me lo ponía en la cara, porque yo estaba más dormida. Y siempre yo andaba retrasada. Y entonces ella siempre le refería un cafecito al señor del transporte, porque a las seis en punto estaba el transporte en la puerta de la casa esperando. Y luego, ahí no terminé la primaria y solamente hice de primero a quinto grado, porque bueno, ya la situación se le puso a mi mamá más difícil en mi casa, y decidió ponerme en un colegio público y me pusieron en la Gran Colombia. Y te cuento que eso para mí fue un shock, porque el colegio donde yo estudié en los cinco años, en el Cecilio Aposta, era un colegio muy pequeño, ¿sabes? Con pocos alumnos, que tenía nada más una sección por grado. Y de repente me mandan para la unidad escolar Gran Colombia, que quedaba por el Prado de María, que es uno de los colegios más grandes que hay en Caracas, que se lo hizo Raúl Villanueva. Un colegio gigantesco donde había cursos para gente que estudiaba normal, que querían ser maestra, por cada grado, había como seis secciones, o sea, era un monstruo de colegios. Yo los primeros días me sentía así como si me habían soltado en una selva, imagínate. Después de estar en mi colegito, chiquito, todo como ahí, te me sueltan en aquel colegio así, todo salvaje. Yo al principio estaba aterrada, me acuerdo que me pegaba así la pared y decía, ay Dios mío, qué lento, pero bueno, tenía que adaptarme, tenía que echar para adelante, y no quedaba otra, pues. Y ahí estudié de sexto grado, primer año, segundo año y tercer año. Y después del cuarto y del quinto año, me tuve que ir de ese liceo porque tuve un percance con unos malandros y me amenazaron. Todo por, además de defender una, bueno, un día he hecho el cuento, pero sí, me amenazaron. Y eran unos malandros, malandros del que allá, cuando me amenazaron que me iban a cortar la cara, y los tipos iban al liceo y se paraban en la puerta del salón y me miraban así, tú sabes, con actitud amenazante. De hecho, mis compañeros me acompañaban a la parada del autobús todas las tardes, mi papá me llevaba en la mañana. Entonces me tuvieron que sacar y estudié cuarto y quinto año de Humanidades en el Colegio Los Rosales, que quedaba al lado del Urbanez Hachepol. Eso queda también por allá, por los Chahuaramos. ¿Y en eso te mudabas también a diferentes zonas de Caracas? No, yo vivía hasta los 13 años en Los Chahuaramos, en Vallada. Para ser más concreto. La gente a lo mejor se acuerda, hay un barrio que es muy famoso que le llaman Barrio Plano, porque eso son puras casitas, o sea, no es un cerro, es un barrio así. Bueno, le dicen Barrio Plano, se llama Droz León, algo así, no me acuerdo el nombre. Perdón. Y la primera casa de ese barrio la hizo mi abuela. ¡Guau! Ahorita está muy cambiado porque, bueno, ya las casas no son casas, le han tirado unos cuantos pisos para arriba, porque de hecho yo grabé años después, grabé allí y volteé a Paquete de Amores, y no sabe la cantidad de recuerdos que me traía. Y a los 13 años de vivir allí, de tener mis amiguitos y todo, nos mudamos al valle, que para mí también fue un cambio, vamos a decir, traumático, porque yo tenía a mis amiguitas con las que había crecido en mi calle de Los Chahuaramos, ¿sabes? Este, que además era una calle ciega, era así todo como muy, bueno, la cuestión de no estar acostumbrado al cambio, y de repente me mudó para el valle, para un bloque de 23 pisos, yo odiaba vivir ahí, pero era porque estaba dejando mis amiguitas, ¿entiendes? Y bueno, no quedaba otra, pero fue duro, fue un cambio duro. ¿Cómo entras a las novelas de Radio Caracas que llegaste a estar en Cristal? Sí, bueno, imagínate. Mira, tú sabes que antes de yo estar en el Miss Venezuela, en el 86, yo me gradué de bachiller en el año 82, y ese mismo año comienzo en la Universidad Central de Venezuela a estudiar Ciencia Política. Ya en el 83, yo estoy buscando la manera de cambiarme de carrera porque no me gustaron un montón de cosas de la carrera, y quería cambiar a comunicación social, y era prácticamente imposible porque de esa carrera de estudios jurídicos y políticos, justamente como mucha gente la usaba como trampolín para entrar a la universidad y después migraban a otras escuelas, pusieron como una ley que si tú querías dejar la carrera e irte a otra, pedir transferencia, tenías que hacer seis semestros a la mitad de la carrera, que era una locura. Claro, bárbaro. Entonces, además que entrar a la escuela de comunicación social era dificilisísimo porque era una escuela que tenía altísima demanda, ¿no? Entonces no me quedó otra alternativa que dejé de estudiar eso y me puse a estudiar educación preescolar. Por eso es que tú ves que en esa entrevista yo digo que yo estaba estudiando educación preescolar. Y en esa época que yo dejé la central y me puse a estudiar educación preescolar en el Colegio Universitario Caracas, ya yo iba a un gimnasio a hacer jazz y aerobics. Estaba muy de moda, ¿te acuerdas? Que en fonda los aerobics y en fonda. Los calentadores. Todo eso, exactamente. Los calentadores. Entonces, yo durante el tiempo que estaba en el liceo siempre hice mucho ejercicio. Yo hacía gimnasio olímpico y estaba en el equipo de voleibol. Además, era muy activa, pues, físicamente. Y cuando llegué a la universidad no conseguí dónde hacer ejercicio porque yo quería experimentar, por ejemplo, salto de este que... Tornamental. Y no me pararon porque yo les decía, tipo, mira, yo tengo buena flexibilidad. Me gustaría... Pero eso lo heredó tu hijo. ¿Ah? Eso lo heredó tu hijo. Bueno, él es el nadador. Sí. Bueno, este... Y entonces, quise probar hacer varias cosas en la central y no pude. Entonces, como estaba de moda este asunto, un día la revista Estampas te acuerda que todos los domingos traía un directorio de cualquier cantidad de cosas. Así es. Ajá, un día veo ahí en la revista Estampas un anuncio de un gimnasio y todo el me quedaba cerca porque me quedaba como en la ruta. Yo cogía mi carrito del Valle para la central y este gimnasio quedaba en Santa Mónica. Entonces, yo me metí en ese gimnasio, me inscribí, pues, en ese gimnasio para hacer clases. Y me hice amiga de una señora que daba unas clases de aerobics, pero maravillosas. Es una señora que... Ella además hacía yoga. Era una señora muy experimentada. Tenía muchísima flexibilidad. Y, bueno, era una señora que sabía dar su clase. Se llamaba Susana. Y yo me termino haciendo muy amiga de Susana. Y Susana me pone a mí... Me enseña cómo ser su suplente. Y empiezo yo a ser suplente de ella. Y eso hace también que me haga amiga de la dueña del gimnasio. Entonces, un día la dueña del gimnasio me propuso, me dijo, mira, voy a hacer un anuncio nuevo para el gimnasio en la revista Estampas. ¿A ti te importaría ser la modelo? Y yo, no, para nada. Entonces vino el fotógrafo y yo levantando la pierna así, la pierna así, la pierna así, hacia el espíritu. Y ese fotógrafo es el primero que a mí me dice... Yo, tú y yo, todas estas estudias en mi universidad y voy para mi gimnasio y voy para mi casa. Me dice, mira, tú este fotógrafo es muy bien. Y además yo tenía cabello larguísimo. Tipo Rapunzel, pero larguísimo. Este... De hecho me echaban broma en la universidad. Decían que si a mí se me acababa el papel toalé, yo no lo necesitaba, imagínate. ¡Ay, qué malos! En serio, me decía, porque además yo era muy hippie. Muy hippie, entonces tenía el propio pelo así, como la Virgen de Pueblo hasta por allá. Muy bueno. Y la tirita aquí. ¿Ah? Y la tirita aquí. Bueno, sí, también. Y todas las regorgallas esas que vendían en la entrada de la central, ¿de acuerdo? Divino. Y la falda larga. Todo eso. Con el bolso de medio lado. El bolso del lado tejido. Tal cual. Hippie. Totalmente. Entonces, ese fotógrafo es el que me invita. Pues me dice, mira, yo tengo una amiga, yo trabajo con una agencia, porque yo no entendía mucho, pero él es el que me da una tarjeta y me manda para una agencia que quedaba por chacaíto. Además, este cuento es de verdad, te lo estoy diciendo, porque yo nunca en mi vida me había puesto tacones. Y yo me acuerdo que me compré unos zapatos de tacón, me medio parapetíe, él me regaló unas fotos, porque él me dijo, ve con estas fotos que te voy a regalar, porque él después fue al gimnasio a llevarle el material a la señora y tal, y me dijo, aquí tienes la tarjeta y dile que te mandé yo. Bueno, entonces yo, sabes, ahí, yo me entusiasmé y dijo, oye, vale, porque además él decía, tú puedes hacer un comercial de cabello, tienes un cabello muy lindo. Entonces me acuerdo que me monté en mi carrito, me bajé en mi parada, tenía los tacones metidos en el bolso, porque yo andaba siempre en zapatos de goma, siempre. Me metí en el edificio, y ponte que era en el tercer piso de la oficina, yo me bajé en el cuarto, ahí me cambié el zapato, me monté en los tacones cuando iba a llegar, tú sabes, y llegué y le entregué a la chica, pues, mis fotos, ella me hizo como una ficha, y en esa agencia es cuando me mandan por primera vez a Radio Caracas Televisión para hacer de extra, y mi primera extra, de hecho, no fue Cristal, fue una novela, Selva María, que él compartía con el papá de Bárbara, con Jorge Palacios. Imagínate, saludos, Ivo, nos está saludando, Ivo Contreras, Ivo, te queremos. Y entonces, ¿sabes qué? En Radio Caracas, una vez que te llamaban de ad extra, si les gustaba, por alguna razón, era como que te fichaban también, porque Radio Caracas Televisión, en toda la entrada, tenía un departamento, que era el departamento de extra, que ahí habían libros así de gordos, con todos tipificados, que si persona alta, persona delgada, persona blanca, persona amarilla, persona morena, rubias, morenas, o azules, porque a la hora que pedían extras con algún tipo de característica, pues ahí los buscaban y te llamaban. Y tú eras una rubia preciosa. Pero en esa época no era tan rubia. Eras como, ¿qué, cabello castaño? Sí, bueno, ahí fíjate que yo ni me había pintado el cabello, porque estamos hablando de que yo no había llegado a ningún concurso ni nada, de yo, que era media ponqueta, porque lo era, aparte de hippie, me había hecho unos mechones blancos aquí en las sienes, me barré dos pedazos de pelo y me los pinté así como ultraman. Ay, Dios. Entonces era muy rara porque, y me los, además, sí, me los decoloré, me acuerdo, y el resto del pelo, me acuerdo, me empecé a echar agua oxigenada, que mi mamá me recañaba. Ay, no. Pero en Miss Venezuela definitivamente marca un antes y un después en la vida de muchas venezolanas. Sí, eso es porque yo empecé en eso, como te estoy diciendo, de extra, y así llego a conocer al gordo Jorge Mejía Alemán, porque un día estoy en un desfile de unos pantalonos que se llamaban UFO. Unos pantalonos. Sí, UFO o nada. Ajá. Esa era la publicidad. Este, yo allí es que me meten en el Chica 2001. Yo estuve antes en el Chica 2001, en el año 80. Ah, ok. Sí. Y entonces, porque, bueno, estaba como muy mezclado también con el mundo publicitario, y en esa época en Venezuela había muchísima actividad publicitaria, o sea, había mucha producción de comerciales, había mucho catálogo de trajes de baño, de ropa interior, hasta en el centro. Tú ibas al centro, había unos tipos que te guardaban y te entregaban una tarjeta porque eso estaba lleno de fábricas, de ropa, de todo tipo. Esos jeans eran fabulosos. No, y había de todo, de verdad que era increíble de todo. Yo hice catálogos de cualquier cantidad de ropa, de todo tipo. Claro. Van Rolte, Lonnie, Christian Dior, todo eso, este, Sudantex, imagínate. Yo llegué a trabajar para Sudantex haciendo showrooms. Y luego hiciste desfiles para Tropicana. Claro, y ya mucho después. Ya después. Pero entonces, cuando yo estuve en el Chicago 2001, pues que no pasó nada, digamos que tuve toda esa experiencia, viví pues esa experiencia, el gordo que maquillaba en el Teatro La Campiña, y en el Teatro La Campiña se hacían, eran los eventos de Radio Caracas Televisión. Claro. Y le dije, ¿tú vas a ir tan en Venezuela? Yo le digo, ay, pero, ¿qué voy a hacer yo en Venezuela si yo estuve en el Chicago 2001 y no llegué nada? No, hombre. Yo en mi vida había pensado tan en Venezuela jamás en mi vida. Y él me dijo, no, 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 no importa, mejor que nadie sepa quién eres tú. Yo te voy a llamar el año que viene, porque este año todas son muy altas. Y además ya están completas. Pero, ¿sabes? Yo no le paré mucho, porque mucha gente siempre te dice que te ofrece o que te va a llamar por esto o por Yeki, y después pasa el tiempo y se olvidaron pasar. No le paré, realmente no le di, no me hice ilusiones, ni mucho menos. Pero, chico, al año, un día mi mamá me dijo, mira, te llamé un señor que se llama Jorge Mejía Alemán de la Quinta Miss Venezuela, que lo llamas este número. Y yo, ¡ah! Te llamó al cantebé de ruedita en la casa. Al cantebé de ruedita en mi casa. Y me dejó el teléfono. Entonces yo lo llamé de vuelta. ¡Qué difícil era en esa época comunicarse! Y te voy a decir algo. En verdad, como en esa época yo trabajaba mucho de modelo, cuando tú eras sencillamente de modelo, bueno, te pagaban lo que te iban a pagar. Pero todas las que habían estado en el Miss Venezuela siempre conseguían como mayor, más plata, un sueldo superior. Era como que estaban más cotizadas. Entonces yo dije, no, si a mí se me presentó esta oportunidad, yo no la voy a pegar. Pero era un estatus. ¿Ah? Era un estatus. Bueno, pues sí, era una oportunidad que te brindaba muchas, que abría muchas puertas. Claro. Y entonces, bueno, yo la aproveché. Pero ese año tuyo, particularmente en mi opinión, fueron demasiadas niñas espectaculares. O sea, yo creo que es el año del Miss Venezuela que más ha dado verdades y personalidades a la farándula, a todos. O sea, Bárbara Palacios. Qué bueno. Miss Universo. Caterine Fulop, que se casa con un tenista argentino y es exitosísima en Argentina. No, el tenista, la tenista es la hermana de Osvaldo. Ah, exacto, la Sabatini. Gabriela Sabatini. Sabatini. Es la hermana de Osvaldo, es esposo de Caterine. Imagínate. Maite Delgado. Raquel Ares. Correcto. Tú, Carolina Perpetuo. No sé cuál otra. O sea, eran demasiadas niñas espectaculares. Sí, ese fue un año, bueno, todo el mundo lo comenta y lo dice, que es un año que se distinguió porque lo llaman como que fue una buena cosecha. Y de verdad que fue un año bien intenso, bien chévere. De hecho, nosotras ahorita estamos juntas, nos hemos reencontrado y estamos todas juntas en un chat, imagínate, en WhatsApp. En un grupo de WhatsApp, tiene un grupo de WhatsApp. Grupito de WhatsApp, no puede ser. Y te voy a contar algo. Yo a Bárbara la conocía de antes de mi Venezuela, porque cuando yo iba a hacer casting a Corpa, que era la agencia de publicidad donde ella trabajaba, Bárbara era la persona que nos hacía el video, donde decía, dime tu nombre, voltea para la derecha, voltea para la izquierda, ríete, y tal cosa, ta, 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 ta. Imagínate, me da una risa. Y después hice un comercial, y me acuerdo que el asistente de la producción pues era Bárbara Palacios. Y ahora son amigas todas en un grupo de WhatsApp. Sí, estamos, nos reencontramos todas. De hecho, teníamos planeado para este año en mayo, que cumplíamos 34 años, hacer un reencuentro de todas. Pero con el asunto este que ocurrió inesperado e inédito de la bendita pandemia. Bueno, Maite en Aruba, Bárbara está en Miami, tú en Miami, Argentina, Caterin. Sí, casi todos, a la final, la idea era, la idea hubiera sido hacerlo en Venezuela. Para las personas que no pueden salir de aquí por un asunto de papeles, otras están en España, sin embargo, los dos que están en España están dispuestas a volar para acá. Y tenemos a dos en Italia. O sea, hicieron un reencuentro de todas, o casi todo el grupo. Sí, hemos hecho un grupo de todo de Zoom para hablar. Eso es una guacharaquera loca, increíble. Qué divertido. No, 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 no. Y las que estamos aquí en Miami nos hemos encontrado. Claro, cuando viene Raquel, porque Raquel vive en Atlanta. Ay, eso me encanta. Yo a mí me encantaría estar en ese grupo de Zoom. Bueno, pero es algo bien privado y se deben divertir muchísimo. Sí, porque además está echando los cuentos, imagínate, de todos los años que han pasado, cómo le ha cambiado la vida, de los matrimonios, los divorcios, los hijos, para aquí, para allá, o sea, de todo, de todo. Porque de todas nos ha pasado de todas. De allí comienzas a estudiar actuación. ¿Dónde sale ese gusanito de querer actuar? Si estabas estudiando otra cosa, ¿qué es lo que te inspira o lo que te lleva a eso? Mira, ya cuando, bueno, yo no sé, yo siento en retrospectiva, digamos, ahora, que yo tenía eso desde niña. Lo que pasa es que, o sea, en mi época no era quizá como es ahora, que las mamás están como pendientes de que si metiera a la niña aquí, en Valé, en Flamenco, de aquello, del otro. Pero en mi época eso era como muy, no había tanta tensión para los niños en ese aspecto. Y por lo menos mi mamá no podía. Yo recuerdo que el hecho de que yo hacía Valé en el colegio, para mí me hubiera un gran esfuerzo pagarme esas clases de Valé, pero grandísimo. O sea, tú no sabes. Y porque para mí era la vida entera. Yo alucinaba los días jueves y martes que eran las clases de Valé, porque me fascinaban. Y además yo era muy buena. De hecho, a final de año, siempre había unos actos culturales del colegio para cerrar el fin de año y hacían los actos en el club de suboficiales o en el ciclo militar. Y había no sé cuántos números musicales y yo estaba en toditos y en toditos estaba ahí. Pero cuando tú, yo me acuerdo que esa maestra de Valé decía que el Valé, aparte de bailar, tú tienes que dramatizar con el cuerpo. Yo me acuerdo que yo hice, imagínate tú, la muerte del cisne, el lago de los cisnes. El lago de los cisnes. Y yo fui la principal que tuve que hacer la muerte del cisne. Y entonces, ¿sabes? Tú ahí ya, allí ya hay una forma de actuación, porque la actuación no solamente es verbal, la actuación incluso en esencia es un asunto de actitud que tiene que ver con el gesto, el cuerpo. Sin duda. La mano, esto, lo otro. Pero entonces, años después, cuando ya yo estoy en Emis, Venezuela, que veo la posibilidad de, bueno, de incursionar en la actuación, yo sí quería, pero había algo dentro de mí que me daba como miedo, la verdad. Porque yo decía, ¿y si no sirvo? ¿Entiendes? O sea, me daba como miedo hacer el ridículo. Pero tuve la oportunidad, fíjate lo que son las cosas de la vida, de hacer un videoclip con Roberto Vlades, el hermano de Rubén Vlades. Y ese video lo dirigió Abraham Pulido. Y el señor Abraham Pulido es el que un día, en una hora de comida, me dice a mí, tú no has pensado en actuar, porque tú eres una actriz innata. Y yo le digo, ay, bueno, a mí me gustaría, pero no sé, eso no es como muy complicado. Además, yo no sabía cómo entrarle, cómo ir. Porque me acuerdo que una vez, estando en Venezuela así, me llamaron una vez para bienvenido y no quise, porque lo que querían era que tú eras y parás en traje de baño. Entonces, oh, no tengo ningún rollo con el asunto del traje de baño. Pero eso de ser decorado no me gustaba. Claro. Y me iban a dar una oportunidad para ganar credibilidad como actriz, que de verdad, fuera una oportunidad. No que me fueran a parar de de baño, ni de Florianic. No, no, o sea, eso no. Y entonces, él es el que me dice, te voy a dar una tarjeta y vas a buscar a Arquímedes Rivero y en una tarjeta le escribe a Arquímedes y me escribí ahí, sí, cómo no, y de verdad, yo agarré y llamé por teléfono para el número que él me puso, que era la secretaria famosa de Arquímedes que se llama Elba, la señora Elba. Y yo le explico, le digo, mire, mi nombre es Carolina Perpetuo, yo estoy llamando porque el señor habrán pulido con quien acabo de hacer un videoclip, me dijo que llamara a la señora Arquímedes y que le llevaron una fotografía mía y que pidiera una cita con él para conocerlo. Entonces ella, pues, un día me da una cita, yo voy para mi cita con mi portafolio porque ya yo tenía mi portafolio porque había hecho muchos trabajos de fotografía y además había hecho muchos comerciales también. ¿Comerciales, videoclips? Todo eso, sí, cómo no. Pero esa vez llevé fotos, pues, y llevé la tarjetita que me dio a Arquímedes. Y entonces Arquímedes pues ve mis cuestiones, me preguntas, ¿qué comerciales? Y en esa época yo no me acuerdo que comercial, yo había hecho un comercial de Clayrol que fue la primera vez que me pintan el cabello rubio, 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 rubio y me pusieron rubia platinada que yo cuando vivía en el espejo me iba muriendo porque no me gustaba. Porque yo tenía unas cejas muy gruesas oscuras y de repente me ponen aquel pelo casi blanco. Cuando me vi en el espejo me iba dando algo pero bueno, iba a ser un comercial, entiendes. Entonces me acuerdo que él me dice bueno, tú deberías ponerte a estudiar actuación y yo ajá, pero ¿y cómo es eso? Bueno, hay una academia y me acuerdo que me habló de la academia de Nelson Ortega pero yo sabía que en Radio Caracas Televisión también había una academia que se llamaba la Academia de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión y que la maestra era Amalia Pérez Díaz y eso era lo que yo quería. ¿Me entiendes? ¡Maravilloso! Amalia es fabulosa, increíble, o sea, qué oportunidad, qué honor, que eso es algo. Y además yo sabía que si Radio Caracas te ponía a estudiar allí era prácticamente como una beca, o sea, no tenías que pagar y entonces yo le digo a lai, pero es que yo no tengo plata para pagar una academia de estas porque esa academia que él me recomendó había que pagarla. Bueno, la broma es que él me dice bueno, te voy a dar un libreto para que vengas a unas pruebas de actuación que vamos a hacer y bueno, imagínate, yo me fui para mi casa con mi gran libreto, era una escena de una pareja que se peleaba y la prueba era como una semana después. Bueno, me aprendí eso como bueno, de arriba para abajo, de abajo para arriba, todo, todo me lo estudié y recuerdo que cuando llegué al canal para esa prueba que estaba nerviosísima, habíamos como, sin mentirte, como 40 personas, eran 20 hombres y 20 mujeres e hicieron pareja de toda esa gente y entonces empezaron a pasar pareja por pareja y tenían solamente tres chances después del 5 de acción, o sea, de repente empiezas y te equivocaste y bueno, ya para, bueno, otra vez, pero nada más habían tres chances y ahí estaba Arquímedes con Amalia el día de esa prueba. Bueno, te imaginas, yo tenía el estómago, mi amor, que parecía, o sea, bueno, eso estaba que me tronaba y me acuerdo que hice mi prueba y bueno, yo creo que salí bien porque al tiempo me llamaron y fue... No, no, no saliste bien, sino eres una de las grandes actrices de Venezuela y eres... Y en ese momento no había estado en Venezuela, no había estado en Venezuela porque acuérdate que empecé de extra. Después me desaparezco porque entro a mi Venezuela y entonces después en Venezuela regreso y ya allí sí me empiezan a dar papeles más importantes porque tú de extra a veces ni hablas, solamente estás de figurante ahí, más nada. Pero después de mi Venezuela ya sí me dieron... Bueno, incluso fue fuerte porque a mí me llamó un día Arquímedes, justamente. Yo había hecho un videoclip, había hecho un videoclip de estos, porque ya que he hecho como cuatro videoclip. Esta salsa que puse es divina. Todo el mundo estaba bailando, yo estaba bailando en la silla, divina. Ese es con Tony Vega. Tú sabes que cuando hicimos ese videoclip ocurrió una de las intentonas en la segunda intentona en Venezuela. Yo me acuerdo que me tocaba en la puerta y me decía abre la puerta que algo está pasando en Caracas y yo decía eso, es mentira. Y resulta que era verdad. Pero el asunto es que lo que te quería contar que me acuerdo que yo terminé, yo hice un videoclip y ese día que habíamos terminado el videoclip hicieron una fiesta y yo llegué a mi casa muy tarde. Llegué como a las 3 de la mañana y estaba muy cansada porque fueron tres días seguidos de mucho trabajo. Y bueno, yo estoy durmiendo y mi mamá me despierta como a las 8 de la mañana. Mira, te estaré mandando aquí, me derribé el video Caracas y yo agarro el teléfono y me habló hola, buenos días así como estaba muy despierta. Y entonces me dice hola mía Carolina felicitaciones que estoy llamando porque vamos a hacer una telenovela para el horario nuevo era un horario que iba a abrir el canal que por cierto terminó siendo súper exitoso ese horario que era la novela la una que para ese momento no había todas esas novelas que ponían eran novelas mexicanas pero esa novela iba a ser una novela que iba a ir a la una y de hecho tuvo mucho éxito luego y entonces me dice y tú sabes que ahí vas a ser un personaje vas a ser la contrafigura vas a ser de mala y yo imagínate yo me sentí yo en serio ay que bien muchas gracias pero te tienes que venir ya porque hoy mismo grabas yo me iba muriendo porque yo no había o sea yo nunca dormido nada se había hecho extra pero de grabar además además ni me sabía la letra no tenía libreto nada y tenía los pelos horribles o sea estaba destruida porque venía desde el día de trabajo y entonces recuerdo que me paré y me eché un baño de agua fría me tomé un café de este tamaño negro busqué una porque yo dije voy a llevar una pinta por si acaso si me ponen una ropa que no me guste lo que sea una ropa como para para tener de que eso te lo enseñan en mis venezuelas y de verdad que es un consejo súper útil llévate siempre un cambio por si acaso por donde te agarra la noche no no era para noche pero un cambio que te viera bien entonces bueno me vestí y me fui volando donde mi peluquero para que me arreglara el cabello y me lanzó y me lanzó para Quinta Crespo entonces no sabes el tema toda maquillada con el pelo arreglado con las rocas montadas no tenían de parar el carro porque yo no conocía bien el asunto porque en Quinta Crespo Radio Caracas no tenía su propio estacionamiento había como varios estacionamientos que aceptaban pero estaban como alrededor y entonces tenía que caminar por toda esa calle ahí de Bárcenas a Río entaconada con los pelos enrollados bueno la broma es que yo llego me entregan el libreto y me dicen no tienes hoy tres escenas una era una llamada telefónica que era yo sola y las otras dos escenas eran con Carlota Sosa entonces no sabes cuando yo entré al estudio y veo a Carlota sentada con su libreto imagínate Carlota Sosa o sea por favor yo no hallaba como acercármela para decirle mire yo soy la yo soy Cristinita porque ese personaje además se llamaba Cristina Paris Bellutini y ¿sabes quién me lo escribía? lo escribía Boris Aguirre mi amor ¡guau! era muy cómico porque ¿sabes qué? en esa época estaba muy de moda Dinastía claro entonces cada domingo que en Dinastía la linda Evans y la Joan Collins se caían atrompadas escribe lo que en esa semana a mí me ponían a caerme atrompada punto llamó a que algún día le dije a Boris y le dije Boris por favor porque una vez hicieron una pelea en la calle y tú no sabes lo difícil que fue grabar esa escena porque claro éramos dos mujeres rubias me acuerdo que fue con Margarita Hernández además fue por la avenida Libertadores imagínate tú entonces claro decían 5 de acción y las dos nos peleamos ¡ah! se tocan ya y se tocan con los pelos y los carros pasaban y les tocaban cornetas ¡yepa! y entonces cada vez tocaban cornetas gritaban me había que cortar vuelven a pelearse y otra vez a repetir y a repetir entonces mira llegó un momento ¿te gustaban los papeles de buena o de mala? no allí se la contrafigura esa novela la protagonizaron Fernando Carrillo y Gigi Sancheta y tuvo un grandísimo éxito en Italia sobre todo ¿sabes? esa novela y en Venezuela también esa novela paralizada ahí trabajó un gentío ¿pero te gusta más el papel de buena o de mala? bueno depende porque los personajes son buenos y malos dependiendo de las circunstancias generalmente uno disfruta y se divierte más haciendo la mala la mala y a la gente también le gusta y la gente dice es que a mí me gusta la mala y sabes que yo tengo una teoría con eso a la gente le gusta la mala porque como socialmente tenemos que que controlarnos digamos tenemos que controlar nuestra sombra o nuestra nuestra villana digamos así en cambio en las novelas tú le puedes dar rienda suelta a la mala o sea la mala es mala y es mala y no le importa una que hace de mala y es amiga tuya es este mujerón Hilda mi hermana Hilda Brahms es perfecta de mala totalmente Dios mío yo digo le regalan cachetones mi amor de las cachetones ella puso un video de cachetadas y dice Dios mío pero esta mujer ¿cómo hace? para hacer tantas cachetadas tan fuertes y otra gran amiga tuya que también es mala María Conchita María Conchita pero dicen que ha sido mala de jurado de los Miss Universo y a ti te ha tocado ser jurado de los Miss Venezuela y es un tema que yo no me puedo perder de preguntarte no claro ah no y además que le tengo un cuento de ese tema comiquísimo sí porque a mí los misólogos me acusan de que yo tú eres la culpable en 2008 2007 no sé cuándo era 2008 era y este hombre cuéntame antes de este hombre ah esa fue la presentación a la prensa que hicimos en Sábado Sensacional y a mí me tocó este Andrés García pero ¿sabes por qué me tocó a mí Andrés García y también le tocó porque nosotros éramos las más bajitas y el tipo dijo a mí me ponen las más bajitas no sabía claro él no quería que le pusieran ninguna ¿sabes qué? él era muy coqueto sí el actor era él tenía que poner le tenía que poner las luces especiales o sea él era pero guapísimo ¿no? era un divo sí bueno imagínate ese hombre tiene una cantidad de historias y de leyendas pero muy divo y bueno el tipo dijo me ponen las más pequeñas tú eras mi Miranda y has hablado que te encanta Miranda el estado Miranda y Francisco de Miranda y de haber tenido una hija la hubieras llamado Miranda ¿no? sí si mi barriga hubiera sido hembra se iba a llamar Miranda tal cual aquí todos todos te están llamando querida suegra hola suegra saludos a mi suegra todos enamorados de tu hijo todos todas de todos los sexos y géneros enamorados de Aitor de Aitor mira salud gracias salud un placer por la luz así es ajá porque dicen hablando de malas que eres la mala de Miss Venezuela bueno no sé el que dice eso que te diga yo lo que te puedo decir es que hubo un año que yo fui jurado junto con mis compañeros de novela porque ese fue un año en donde ya los presupuestos de Miss Venezuela empezaron a cambiar o mejor dicho a reducirse entonces ya no traían que sea Cheyenne ya no traían al hijo de Julio Iglesias ya no había plata para traer a nadie y ese año entonces decidieron poner de jurado al elenco de la novela Se busca Príncipe Azul que lo protagonizaba Rafael Novoa esa novela junto con Danielita Alvarado y con Gaby Espino nos pusieron a todos allí entonces ese fue muy cómico porque nosotros estábamos sentados y en el lado a nuestro lado estaba como una grada donde estaban todos los periodistas la jefa del jurado esa noche era Maritza Sayalek Maritza Sayalek esa noche había un fuerte pero fuerte rumor desde antes de comenzar el concurso que había una Miss que estaba apoyada por el dueño de Traki y que la iban a imponer y ojo la chica era muy bella no digo lo contrario y muy elegante de hecho ella ganó en Miss Elegancia pero no era la más bella entonces bueno el asunto es que nosotros ni hicimos campaña en contra de ella ni mucho menos sencillamente cada quien votó como consideraba ese fue el año de Jigsaw Dina que fue el año de las carahotas el año de las negras en el poliedro esta morena si gustaba mucho cuando salía a desfilar ahí había todo un alboroto pues ojo yo como jurado no hice alboroto por nadie porque me correspondía no mostrar preferencia por nadie es lo ético ¿verdad? es ser imparcial exactamente cuando yo estoy sentada que ya empiezan las votaciones yo tenía sentada al lado al dueño de la floresta la clínica la clínica ajá y a mi derecha no me acuerdo realmente a quien tenía pero el asunto es que hubo un momento donde ya entraron las finalistas que a mí se me acerca Danielita y Gaby me dicen Carolina van a imponer a la mujer entonces digo ¿qué? no, no puede ser vamos a hablar con Marisa o sea me echan el muerto a mí sola entonces yo le digo no, vamos a hablar con Marisa y yo lo que le dije y claro cuando los periodistas estaban con la pendiente de nosotros cuando vieron que la movida de ahí salió todo ese todo ese rumor todo ese cuento chino pero cuando nos paramos lo que le dijimos a Marisa pues le dijo mira Marisa esperemos que aquí se respete la decisión del jurado y que no vaya a haber ninguna ninguna manipulación porque nosotros no estamos aquí para avalar tramas o sea queremos que los resultados sean los que deben ser según la votación de cada quien porque uno ya sabe como es la cosa que aparecen manos peludas y aparecen bueno mira mi año mira mi año el escándalo que se armó o sea ese año quedó en evidencia que ahí hubo un trampa peleó y quedó la trampa afuera pues porque el año mío cuando estaban poniendo orden en las finalistas nombraron a una que habían dejado afuera o sea que faltaba una corona y una banda o sea había una que estaba de mano o sea ese año no te acuerdas que Gilberto le temblaba la mano así y Carmel Victoria se pintó el colore yo establecó Carmel Victoria después de eso por favor y nadie nunca pudo explicar qué fue lo que pasó ahí nada habían sacado a Nancy Gallardo ¿entiendes? y después se equivocaron o sea la trampa le hicieron mal pues resulta ser que como dice el refrán la trampa sale la trampocería como decimos nosotros la trampocería sale bueno de hecho Maite hizo un programa como estamos en un chat Maite hizo un programa que en algún momento va a salir en su canal de YouTube porque estamos todas y echamos todos esos cuentos esa noche porque es más esa noche el teatro municipal se estaba cayendo se venía para abajo por eso tú no escuchabas nada de la estridencia que hubo en ese momento es que eran muchas bellas eran demasiadas bellas además no solamente eso sino el día la broma de la trampa para ese momento Blanqui Bañez todo el mundo sabía que era la pareja digamos del presidente o sea la pareja pareja pero no era su esposa pero ya existía esa situación y para ese entonces pues la gente le tenía ya ojeriza no es que era una persona querida sino la gente le tenía más bien rechazo porque la veían como la barragana fue el amante y entonces encima se mete de burrado y vienen y meten este caliche este paquete eso se vino para abajo porque toda la gente que estaba en ese teatro eran familiares nuestros y eso salió hasta en la prensa yo no estoy inventando nada si tú buscas una hemeroteca y buscas ese año vas a ver todas las reseñas que hay en la prensa acerca de eso y ese año ganaron las que ustedes querían pero no eran las favoritas de Osmel y esas niñas después no hicieron nada en los concursos internacionales bueno mira o sea cosas que pasan porque que te digo eso no es una regla matemática ni rígida pues o sea hay días que hay veces que sí hay veces que no pues de hecho yo digo que para mí para las Miss Venezuela independientemente de Osmel porque yo no yo no niego que Osmel él sabe su oficio sabe su negocio ha sabido sacarlo adelante sin duda alguna que ha cometido errores en otras cosas yo sí creo que los ha cometido pues a veces estar tan cerca del poder te pasa la factura porque el poder es peligroso también entonces uno no puede ser amigo de todo el mundo o sea bueno por lo menos yo pienso que no no puede ser amigo de todo el mundo porque todo el mundo no es gente disculpa pero yo creo que que tantos años ganando incluso cada vez que van a Miss Venezuela cada vez es más es más como te digo la 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 tienen más en la mira con la lupa buscándole el mínimo detalle o sea cada vez los niveles son más exigentes o sea siempre a Miss Venezuela la van a a escrutar de una manera muchísimo más profunda pues mucho más desencarnada o sea no sé cómo explicarte yo creo que cada cada vez cada año en cada concurso para la Miss Venezuela es de verdad una un reto de muchas porque mira yo que fui a un concursito porque yo el año del 86 a mí el gordo me mandó para Ecuador un concurso que se llamaba Miss Turismo de las Américas y el Caribe yo experimenté eso en una escala menor en un concursito me acuerdo que cuando yo llegué allá o sea todo nosotros nos transportábamos en un autobús verdad cuando salíamos del hotel o cuando llegábamos y siempre se aglomeraba gente y a mí el gordo me había dicho nunca salgas de primera y además yo era Venezuela era casi última entonces cada vez que se bajaba una Miss la gente decía ay Panamá Perú Irre Salvador Uruguay Paraguay Estados Unidos y cuando salía y cuando salía a Venezuela yo me sentía no sabes gente Venezuela pero al mismo tiempo y te digo los dos primeros días a mí no ninguna me hablaba ninguna me hablaba después se hicieron todas panísimas y me acuerdo que una noche yo estaba en mi cuarto sentada en la cama y todas ahí echadas conmigo y todas me preguntaban pero qué les hacen pero les hacen esto pero les hacen las otras todas interesadas en conocer los detalles los intríngulos y detalles cada año la Miss Venezuela aunque sea perfecta siempre le van a buscar ¿sabes? va a estar sometida a un rigor de escrutinio muy fuerte porque sin lugar a ver pues Venezuela se ha convertido en ese aspecto pues de alguna manera en una Miss icónica pues así es y tú debiste terminar de estudiar estudios políticos porque siempre tienes una parte muy 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 certera en la parte política y te gusta hablar sin pelos en la lengua y confrontar y decir o sea que vas a venir a decir tú esto no es así esto es así es así tienes mucho ubicatex tienes esas pastillas de ubicatex que das puntualmente como para que las personas mira discúlpame pero estás errado me piden que te pregunte sobre mi milazo me piden que te pregunte sobre Gigi Sancheta que si viste a mi milazo cuando vivió en Miami que así se llegaron a encontrar que como tu relación llegamos a encontrar una vez ajá como fue eso bueno fue muy cómico porque se me acercó su hija Cindy a quien yo conozco que era una niña o sea yo creo que a la final fueron diferencias estructurales muy profundas y bueno es lo que son o sea yo no le tengo ningún rencor ni le deseo ningún mal porque para nada entiende yo cada quien es dueño de sus actos de su vida y bueno la vida misma se encarga de poner las personas en su lugar según como se comporten pero esa vez fue muy peculiar porque yo fui a ver una obra de unas colegas y entonces Cindy me abordó al final de la función y me vino un poco como a reclamar pues me dijo ¿puedo hablar contigo? y yo le digo claro podemos hablar dime bueno que tú estás difamando a mi mamá porque andas diciendo que mi mamá tiene relaciones con el oficialismo y le dije ay mira o sea de verdad Cindy yo te conozco que eras una niña y tú sabes muy bien y yo entiendo que tú defiendes a tu mamá porque es tu mamá es el deber ser porque es así pero no me vengas a decir que eso es mentira porque o sea yo de eso tengo una anécdota o no una pues si no yo eso lo vivencí y lo viví cuando estuve en la novela vieja yo entonces le dije tú sabes muy bien que tu mamá si tiene cordialísimas relaciones con altos personeros del régimen no me vengas a decir que no o sea por favor no me vengas a defender lo indefendible que me estás creyendo decir porque me dijo tú deberías pensar que tú tienes un hijo le digo bueno que tiene que ver mi hijo con todo este asunto yo estoy haciendo mal porque yo estoy diciéndole lo que le estoy diciendo o sea por favor y lo dije así porque hubo una gente que se empezó como a aglomerar ahí pensando que así iba a armar un saber ojo entonces además pienso que no tenía por qué extenderlo más sabes le dije eso y ya pues le dije o sea tú sabes muy bien que no es así o sea yo no estoy diciendo nada que sea mentira y bueno agarré mi cachacha y me fui mi amor yo creo que eso lo hace porque tienes la dignidad y la capacidad de que nunca nadie pudo comprarte claro pero por supuesto no 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 mira te voy a decir algo yo crecí en un hogar muy humilde y no es que me la quiera tirar de doña perfecta ni de supra correcta pero si hay algo que a mí me enseñaron de una manera pero cabillísima y súper vertical tanto por la parte de mi padre y de mi madre fue a tener dignidad sabes y a tener sentido del honor de la decencia y de la honradez de lo correcto y de lo no correcto entonces yo siempre digo que este medio porque de hecho cuando yo empecé en este medio a mi papá no le gustaba y mi mamá tampoco yo desafié ahí resistencias familiares muy fuertes o sea para mi papá fue porque sabes el medio siempre fue acusado o fue mal visto porque decían que esas eran mujeres de mala vida que ahí lo que reinaba era la promiscuidad la prostitución la gente siempre piensa que si la aparación colchón y yo recuerdo que mira las primeras veces que yo entré a Radio Caracas Televisión que tenía un pasillo muy largo y estaba lleno de cuadros con Doris Weiss Marina Baura Eva Moreno Paula de Arco toda esta gente así pero que eran unas estrellas yo me acuerdo que yo me decía a mí misma algún día mi foto va a estar aquí y yo voy a poder caminar por este pasillo con mi frente en alto porque es verdad que pasan cosas pero yo siempre digo que a ti te proponen y tú dispones tú eres la que toma la decisión y eso no es nuevo yo no estoy haciendo una nueva me han hecho entrevistas y yo lo he contado y yo mira es verdad en Venezuela se abren muchas puertas pero tú decides por cuál de esas puertas vas a entrar porque se te abren puertas buenas pero también se abren otras que no son tan buenas y yo pienso que tomar esos atajos en la vida siempre terminan costando muy caro porque no hay nada peor que deberle un favor a X o que tú llegas a algo porque alguien te hizo la segunda o te empataste con el tipo eso es terrible porque eso es no tener ninguna solidez eso es no tener una base así es y me acuerdo que mi mamá me decía igual que mi mamá me decía tienes que prepararte y tener una carrera y tener un oficio para que no dependas de casarte con nadie ni de que nadie te mantenga ni de que un hombre venga a decir que te compraste las pantaletas y era verdad porque además mi mamá era muy orgullosa en eso mi mamá siempre fue una mujer que trabajó por eso colocas en tu biografía que naciste rebelde eres una mujer rebelde eres una rebelde sin causa bueno no y con causa también puede ser porque hay gente que no te perdona cuando eres así ¿cuál es tu causa? una vez fue un incidente con una figura muy conocida de la televisión fue un incidente bastante desagradable y me acuerdo que el tipo me dijo en mi cara tú te equivocaste de profesión y de oficio tú has debido meterte a monja o ama de casa no vas a llegar a ninguna parte porque sencillamente yo le paré las patas y le dije un momento o sea conmigo no porque eso no es así mi mamá esto no es propiedad pública yo estoy con el que yo quiera no con el que quiera está conmigo y no es que la tenga de oro pero sencillamente es así pues es con quien yo quiera y yo no soy pues propiedad pública ¿qué es eso? y bueno lamentablemente hay hombres que se equivocan porque se sienten poderosos porque tienen algún momento una posición de poder dentro de la industria y dicen nada aquí mi amor coronel yo voy a hacer lo que me da la gana no mi amor o sea conmigo no y bueno fíjate lo que son las cosas años después ese personaje me pidió disculpas y todo por lo menos por lo menos una diferencia una experiencia que bonito es nada más gratificante que tú puedas andar por la vida tranquila con tu frente en alto y que puedas mirar a los ojos a una persona y que puedas dormir tranquila o sea nada como dormir con tu conciencia en paz y saber que tú mi amor no debes ese tipo de favores y si eres una rebelde con causa ¿cuál es tu causa? mira yo siempre he pensado que a mí me molestan mucho las injusticias y creo que eso lo aprendí de mi mamá mi mamá también fue una mujer siempre muy reactiva en relación a esa materia o sea mi mamá si estaba pasando algo y estaban cometiendo una injusticia con alguien ella ahí y se metía así después eso le traje las consecuencias y yo bueno yo crecí viendo un poco ese ejemplo de mi mamá seguindo un poco vuelve vuelve Carolina estás allí una imagen cuando estaba chiquita que vivía en el barrio ese que te digo al lado de la casa de mi abuela ¿volviste? se había caído la conexión disculpa estabas con la copa y de ahí no te escuché ah bueno que tú sabes que a mí por ejemplo me acuerdo clarito cuando yo era yo tendría como unos nueve años al lado de la casa donde vivía mi abuela había un señor que venía y te ponía un poco de patillas para venderlas y un día vino la policía a llevárselo preso y yo me acuerdo que para mí fue como fuerte porque yo era una niña y la situación fue como tensa entonces me daba de alguna manera como miedo porque la cuestión fue que mi mamá y mi abuela se enfrentaron a la policía y le dijeron pues no se la van a llevar y mi abuela metieron las patillas para casa y bueno casi que se las llevan presa a ella porque mi abuela y mi mamá se la motinaron a la policía ustedes son unos ajustadores ese señor está trabajando como un hombre raro ustedes se van a agarrar las patillas y se las iban a llevar los policías bueno ustedes señor ¿qué les pasa? y yo ay Dios mío no, no sabe ese es el tipo de ejemplo que yo tuve en mi mamá y mi abuela ¿y Gigi Sancheta? mira Gigi fue una compañera de trabajo de muchas novelas lamento mucho la posición que tomó después pero bueno eso es su ejercicio de libre albedrío pero sencillamente me pareció me pareció terrible pues que tomar esa esa decisión porque mucho antes ella estaba del otro lado o sea yo me acuerdo cuando cerraron Radio Caracas Televisión que fue un domingo el día siguiente que fue un lunes que salieron los estudiantes a protestar nos encontramos en Globovisión porque fue un gentío para Globovisión al día siguiente el lunes que estaba el programa de Ciudadanos y ella estaba allí pues y estaba hablando entonces de verdad que esos cambios así bueno puede pasar pero no no es lo normal pero bueno siendo una mujer con un carácter tan correcto tan fuerte ¿cómo hizo ese hombre para enamorarte? ¿cómo llega el amor a tu vida? ¿cómo te enamoras? ¿cómo se enamora a Carolina Perpetua? o sea ¿a mí me da miedo? no chico porque te va a dar miedo ¿sabes qué? a mí me pasó que yo te voy a prevenir y me decían ay que a mí me va a dar miedo y yo te digo milagro ni que yo fuera no sé no mira si hay una cosa maravillosa de mi esposo con el que voy a cumplir 20 años próximamente mentira 20 años este año que Aitor cumple 20 años cumplimos 21 años pero de casado cumplimos como que son 18, 19 algo así porque nosotros nos casamos cuando Aitor tenía 3 años mi esposo es un tipo como muy llano y muy aterrizado entonces ¿sabes? yo creo que él me abordó como desde la más absoluta naturalidad y autenticidad sin estar haciendo prejuicios de si yo era o no era a él el asunto de lo de la televisión le causaba como gracia y decía ay pero de verdad que la gente si te mira y tal y no sé qué pero todo fue como muy perfecto y ha sido de verdad como ha sido muy perfecto era el hombre de mi vida definitivamente pero mira que tardó en llegar querido sí pero 20 años son 20 años increíble sí y bueno que te haya enamorado y que haya logrado llegar a ti la decisión de emigrar eso fue duro además que te cuento en esta oportunidad que estamos ya aquí en Miami hace ya 7 años que me parece increíble que hayan pasado 7 años primero nos fuimos a Holanda cuando mi hijo tenía 4 años fue la primera intentona yo yo no me quería yo yo me fui de Venezuela convencida que yo regresaba y de hecho así fue él en cambio se quería quedar pero él fue a hacer un posgrado en la Universidad de Erasmus de Rotterdam en Holanda ahí tuvimos casi 2 años fue una buena experiencia de vida te voy a decir porque tuve que enfrentarme a una realidad muy distinta a la que yo siempre había vivido aprendí mucho de esa situación porque el simple hecho de salir a la calle con mi chamo porque mi esposa estaba todo el día metida en la universidad y de repente yo tenía que agarrar y montarme en un metro y lanzarme en un tren y bueno había veces que me perdía que no sabes yo me acuerdo que yo antes de salir de la casa yo decía San Miguel Arcaje por favor guía me acompañe y me acuerdo que mi hijo me decía mamá habla con el señor amigo tuyo porque más de una vez más de una vez me perdí entonces imagínate o sea yo decía yo andaba con una libretica donde tenía unas frases y unas direcciones y una cosa que no lo anotaba entonces fue bueno porque al principio me sentía como muy inútil y de repente cuando lograba hacer cosas como por ejemplo eso tirarme un viaje yo sola con el chamo o ir a un sitio a comprarte cosas y me podía en holandés ni de roma porque ese lenguaje es muy gutural y ahí todo el mundo habla inglés pero fue bueno porque pues yo sentía como oye si puedo si pude y eso eso fue bueno pues ahí yo siento que crecí de una buena manera pero yo siempre quería regresar además me pegó mucho el clima yo soy muy caribeña mi amor yo amo carolina y también viviste un tiempo en londres también pero eso fue después después tenemos queda muy poquito tiempo y necesito saber mucho más de ti podemos estar un ratico más claro mi amor como no porque queda un minuto y medio entonces voy a compartir esto en mi instagram como instagram tv pero hay muchísimo todavía de que hablar con carolina perpetua sé que está el compromiso de que vengas a mi casa a conocer a mis gatitas que tenemos que hablar de tus gatos de tu gato abre puertas que tienes un video de tu gato abre puertas tenemos que hablar de situaciones familiares y de los gatunos hablar de las novelas y hablar de cómo es vivir en Doral rodeada también de personas no gratas probablemente porque me imagino que tengo pero no he considerado ningún raro por ahí no de de eso de eso quería saber de eso quería también hablar o sea cómo haces porque bueno hay mucha gente que ha migrado a miami pero no todas son como tú y cómo se hace para vivir como migrante después de haber vivido en venezuela un país que lo tenía todo y comenzar siendo una actriz qué oportunidades hay para una persona como tú en miami y cómo uno se reinventa y se replantea la vida todo eso y más en la siguiente parte con Carolina Perpetuo porque con esta niña una hora no basta yo no sé si es cinco horas quizás pero no no te voy a poner cinco horas ya regresamos gracias a todos por estar aquí y gracias a ti Carolina que estás hermosísima todo el mundo dice que estás bellísima que bajes un poquito la cámara para verte un poquito más para la próxima hora ok eso bajarlo un poquito para que te vean un poco más allí en la próxima hora te vamos a ver así gracias ya volvemos gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti